Desde la Sala Infantil de la Biblioteca Cibicam de Fundación Caja Navarra, para despedir en 2022 y dar la bienvenida en 2023, os presentamos cinco libros infantiles dirigidos a diferentes edades y publicados e incorporados a nuestro fondo durante este año. Empezamos con un simpático libro para compartir con los más pequeños, Chof. Chof está publicado en cartoné por la editorial Iglu y esta sencilla idea de su autora, Patricia de Cos, es ideal para empezar a asociar texto e imagen. A partir de una mancha de tinta, tiene comienzo un juego en el que se irán presentando diferentes posibilidades gráficas. Con colores, como podéis ver, en tonos muy suaves y un texto alegre y rimado, la propuesta anima al lector a descubrir y a nombrar el animal ilustrado. Un juego que además puede continuar cuando cerramos el libro, ya que Chof invita a seguir imaginando y a crear nuevos dibujos. Y es que hay modos de entretenerse de forma muy fácil y a la vez muy creativa. Si queréis ideas de juegos que nunca pasan de moda, os recomendamos que echéis un vistazo al siguiente libro, Juegos de antaño para todo el año. En él, Estrella Borrego, que es editora de libros del Forro Rojo, nos propone una serie de actividades y pasatiempos que gustarán a los más pequeños y que además traerán grandes recuerdos a los más mayores. Se trata de juegos con papel, acertijos, manualidades con objetos reciclados, ilusiones ópticas, sombras chinescas. El ilustrador, Perguinar, combina recortes de revistas antiguas con catálogos y manuales de la época y consigue así trasladarnos a los años 50, 60, este tiempo en el que se jugaba en familia y sin pantallas. Una obra a tener muy en cuenta y que dará lugar a grandes ratos de entretenimiento. Por supuesto, no hay mejor entretenimiento que compartir la lectura de un cuento. Os proponemos Helados de luna, un álbum ilustrado para recrearos también observando las imágenes. Su autora, Hena Baek, es una prestigiosa artista coreana que en sus obras crea mágicos escenarios en tres dimensiones. Están fabricados con diversos materiales, como arcilla, papel, cartón, que luego ilumina y fotografía aplicando técnicas de animación. Podéis ver el proceso de construcción de esta obra en los vídeos que la Editorial Coquinos ha compartido en su canal en Vimeo. Así, con esta maravillosa técnica, nos introducimos en una comunidad de vecinos que no pueden dormir a causa del calor. Es tan intenso que la luna comienza a derretirse. Por suerte, la portera es una anciana muy ingeniosa que sabrá encontrar soluciones para todos. Nuestra siguiente recomendación llega, tal y como se describe en la introducción del propio libro, desde el planeta Vivopia. Se trata de un preguntario, redactado y enviado por los vívopes tras haber estado varios siglos observando nuestro planeta. Detrás de esta original y ficticia idea está Ellen Dutti, experta en literatura infantil y en la práctica filosófica, con niños y el equipo creativo Estudio Patent y, por supuesto, la Editorial Wondell Ponder. ¿Hay alguien ahí? es el título y la primera pregunta formulada por estos curiosos extraterrestres cuya intención es conocer el pensamiento, el conocimiento y, sobre todo, la esencia del ser humano. ¿Cómo somos? ¿Qué nos diferencia unos de otros? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? Son más de 500 preguntas que nos ayudarán a identificar nuestras virtudes, nuestros defectos, tanto como seres individuales como seres sociales y a reflexionar acerca de la existencia y del sentido de la vida. Y, por último, y dirigido a los lectores más avanzados, os proponemos un libro compuesto por 12 relatos, escritos por 12 prestigiosos autores de literatura infantil y juvenil. Daniel Hernández Chambers, Gonzalo Moure, Pepe Maestro, Mónica Rodríguez... Son relatos cerrados, aunque existe cierta interrelación entre ellos, ya que todos suceden en un mismo escenario en el que conviven y confluyen diferentes personajes. Se trata de la calle de las 12 lunas. Está publicado por la editorial Lo que leo y narra las aventuras y desventuras que le suceden a los vecinos de esta singular calle situada en un barrio a la ribera del río Sagro. Amistad, amor, misterio, terror, historias de todo tipo y para todos los gustos. Y si aún nos quedáis con ganas de más, os invitamos a acercaros a la biblioteca para conocer otras novedades con las que poder disfrutar de una buena lectura. ¡Gracias!